Dice The Guardian, utiliza una foto del presidente Pedro Sánchez para denunciar la toxicidad en la política que daña la salud mental. Ahí tenemos la noticia y la foto de Pedro Sánchez, pero la verdad que The Guardian, el guardián ha dado en el clavo. O sea, si hay algo tóxico en la política es Pedro Sánchez. O sea, si algo es turbio en la política es Pedro Sánchez. Si algo ensucia la política es Pedro Sánchez. Si algo hay que sacar de la política es Pedro Sánchez, The Guardian. Chapó por ellos. Bueno, chapó. Yo creo que la prensa internacional ahora mismo es muy consciente de lo que está pasando en España, de que es una vergüenza, de que los políticos que tenemos aquí, en primer lugar el presidente del gobierno, están dando un golpe de Estado encubierto, usando esta democracia para retorcerla y llegar a, bueno, que tampoco es una democracia como tal. Y a esto están llegando unos límites insospechados. Es una vergüenza que tengan esta imagen fuera de España, de lo que es España y de que nosotros son los políticos españoles. Yo creo que la población, la gente de la calle, no nos merecemos tener a esta gentuza. Y lo que está claro es que ahora mismo el descrédito internacional es brutal, es brutal.